HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Muchas felicidades para la bella Alba Alonso por estar arribando un año más de vida. Les saluda toda su familia y amigos quienes le desean que el Señor Jesucristo le bendiga y que pase un feliz cumpleaños. De parte de su esposo, hijos, mamá, hermanos, suegros y toda su familia, queremos felicitar a Gabriela por estar arribando un año más de vida. Les saludamos hasta la Cerro Grande. Hoy está tirando la casa por la ventana el pequeñito Justin Aguilar, quien está cumpliendo sus seis añitos de vida. Les saludan sus padres, abuelos, tíos y toda su familia quienes le desean un feliz cumpleaños y que la pase de lo mejor. De parte de sus padres desde España, queremos felicitar a la pequeñita Diana Michelle Barrera, quien está cumpliendo un año más de vida. Deseamos que Dios la bendiga grandemente y que conceda todos los anhelos de su corazón, que pase un feliz cumpleaños. Hoy están de fiesta en la familia Girón porque la guapa Carolina Girón está cumpliendo un año más de vida. Les saludan sus hijas y toda su familia quienes desean que Dios la bendiga hoy, mañana y siempre y que le regale muchos años más de vida. Hoy están de fiesta en la familia Hernández Montoya porque el pequeñito Alejandro Hernández está cumpliendo sus siete añitos de vida. Deseamos que Dios lo bendiga grandemente y que conceda todos los anhelos de su corazón. Estos son los deseos de toda su familia y amigos. Un día como hoy nació la pequeña Ilsa Marilia Vázquez, quien está cumpliendo un año más de vida. Deseamos que Dios derrame muchas bendiciones sobre su vida y que pase un feliz cumpleaños. Hasta la colonia Nueva Suyapa queremos felicitar a la guapa Olga Suyapa Andara, quien está arribando un año más de vida. Les saludan sus hijos, hermanos y toda su familia quienes desean que pase un feliz cumpleaños. Hoy están de fiesta en la familia Mondragón Cuellar porque el príncipe de la casa Mateo Mondragón está cumpliendo su primer añito de vida. Les saludan sus padres, sus abuelos y toda su familia hasta Alto de Santa Rosa. Muchas felicidades para Ruth Montes, quien está tirando la casa por la ventana. Deseamos que Dios la bendiga grandemente. Les saludamos hasta Tocóa, Colón. HCH felicita a todos los cumpleaños de este día.